Una mañana, una mañana linda Como una flor tu corazón al sol le mostrarás Una mañana, una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda serás cuando me digas que no tengo amor Me digas que no sientes temor Y cuando salgas no se entregará Una mañana, una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda serás cuando me digas que no tengo amor Y cuando salgas no se entregará Una mañana, una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré Mi corazón como una flor a ti se entregará Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda serás cuando me digas que no tengo amor Una mañana, una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré ¡Gracias!